Saludo esta tarde al maestro Clemente Romero, abogado y consultor en seguridad. Maestro Clemente, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Adán, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues hablar de esta situación que estamos viendo, la violencia, los ciudadanos, el sentir. Ayer, pues recientemente, mira, la noche de ayer, madrugada de hoy, Guanajuato, Jalisco, con estos episodios que incluso ya nos valió que nuevamente el gobierno de Estados Unidos diga, cuidado, cuidado a México y sus carreteras, Jalisco y Guanajuato, a sus ciudadanos, mejor ni la circulen. En esto, ¿cómo nos pone en lo exterior, pero sobre todo aquí a nosotros los mexicanos con esta confianza en la situación de la seguridad? Sin duda estamos en una situación muy compleja y lo que han vivido en las últimas horas los habitantes de las zonas metropolitanas de Guadalajara y de varias ciudades de Guanajuato es un ejemplo de un conflicto que ha ido escalando en los últimos años y que no parece no haber solución pronta ni expedita al corto plazo. Y eso abre muchas puertas para las autoridades. El gobierno federal actual ha apostado por delegar la responsabilidad de la seguridad pública totalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Guardia Nacional y este apoyo que puede tener a esta medida con la población sin duda puede irse mermando si se siguen presentando este tipo de incidentes porque la gente dice, bueno, yo quiero seguridad, no me importa el uniforme que traigan ni quién sean sus responsables, yo quiero sentirme seguro de andar en carretera, de transitar libremente. Y las autoridades desafortunadamente en muchas regiones del país están rebasadas porque la criminalidad ha incrementado sustancialmente su capacidad organizativa y su capacidad de fuego y esto es un problema que no se vislumbra que se pueda resolver de manera rápida al corto plazo teniendo en cuenta que hay detrás de estos enfrentamientos y de este tipo de acciones grupos criminales con gran poder económico y con presencia no solamente en México sino en distintas regiones del mundo para hacer posible su actividad criminal. Ahora, justo esto nuevamente, estas situaciones nos agarran a una discusión nacional de militarizar de manera formal, ahora sí formal, a la Guardia Nacional, o sea, de pasarla a la Sedena de manera formal, porque en los hechos y de manera operativa ellos obedecen al mando militar en la zona militar donde estén trabajando, dependiendo. Pero ahora esto se quiere formalizar. Nos agarran en esta discusión, en este ruido, digamos, político, pero que de manera, pues en los hechos, lo que tenemos es otra situación, una realidad que creo nos comienza a rebasar. Así es, Adán. Como tú bien has dicho, la Guardia Nacional nació como un brazo más de la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de que constitucionalmente el diseño era totalmente distinto. Recordemos que cuando se aprobó la reforma constitucional hace algún par de años, los artículos transitorios obligaban a hacer un análisis de la situación de las policías estatales y a su vez obligaba a las autoridades militares a regresar a sus cuarteles y no continuar con la realización de las tareas de seguridad pública. Sin embargo, viendo el tiempo encima, pues las autoridades y el jefe del Estado mexicano ha estado presionando para que se formalice legalmente esta realidad y el grupo de oposición que tiene en el Congreso de la Unión ha sido claro y enfático en decirle que eso no prosperará. Sin duda estamos en un escenario muy complejo porque pareciera que la oposición a que Sedena sea formalmente el responsable de la Guardia Nacional se considere como un acto de conservadurismo o de un acto de enemistad contra México, inclusive de traición a la patria, cuando la realidad es que el desmantelamiento de la Policía Federal que le llevó al Estado mexicano, a todos nosotros, con nuestros recursos públicos, más de 20 años en su creación, se desmanteló y ese esfuerzo pareciera que ya no queda nada ni rastro de lo que fue la Policía Federal. Y ahora que tenemos miles de militares realizando actividades de seguridad pública, seguimos presenciando estos incidentes de violencia extrema en distintos puntos del país y pareciera que la población dice, bueno, se acabó la Policía Federal, el ejército a través de la Guardia Nacional pareciera que no está pudiendo enfrentar de manera eficaz, entonces, ¿con qué nos quedamos? Esto es el resultado de malas decisiones de políticas públicas de los últimos años, particularmente a partir de que se aprobó la creación de la Guardia Nacional y la extinción de la Policía Federal sin tener claridad de hacia dónde íbamos. No había certidumbre de qué es lo que se estaba esperando, ni tampoco hubo diagnósticos claros sobre el tema. Clemente, perdón que te interrumpa. Hace unos momentos el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, se pronunció acerca de los hechos violentos de ayer y hoy en la madrugada. Es un mensaje breve, vamos a verlo y escucharlo, si me permites, y retomamos nuestra conversación para escuchar precisamente qué es lo que dice. Adelante. Adelante. Les habla Diego Sinue, gobernador del estado. Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos, sin que se reporten lesionados. Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales, municipales y federales, reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el estado. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento el gobierno federal dará información de los mismos. La Fiscalía General del estado ya trabaja para dar con más responsables de los daños ocasionados. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo. Trabajamos de forma permanente para devolverle la paz a nuestro estado. Les reitero, la seguridad es mi prioridad y no descansaré junto con todo mi gobierno hasta lograrlo. Mantendremos una comunicación directa a través de nuestros canales oficiales de redes sociales, por lo que los invito a estar informados a través de ellos. Somos más la gente trabajadora y honesta que buscamos el bienestar de Guanajuato y sus familias. Por su atención, muchas gracias. Clemente, lo escuchamos. Mira, de este mensaje destaco que habla de una coordinación y habla de operativos federales y de 11 detenidos, al menos en estos episodios, Clemente. Bueno, pues esperemos que eso sea cierto y que las averiguaciones nos brinden a la población la claridad de quiénes fueron las personas o los grupos criminales detrás de estos incidentes de terror contra la población. Sin duda, el rol de los gobernantes es brindar certidumbre y seguridad a la población y la gente no solamente espera buenos discursos, espera resultados y esperemos que las investigaciones lleguen a buen término. No olvidemos, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que muchas de sus policías municipales tienen grandes capacidades de reacción y que inclusive tienen un fondo estatal para su fortalecimiento. Situación que lamentablemente no está presente en otras entidades del país, ya sea por la fragilidad de su economía o por la falta de voluntad política. Pero sin duda el problema que enfrenta el bajío con el robo de combustible y gas y extorsiones y demás delitos que se han ido generando en los últimos años, pues es un problema que no se puede resolver de la noche a la mañana ni parecer al corto plazo. Pero sin duda el fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad y procuración de justicia son indispensables para que estos incidentes sean sancionados. Maestro Clemente, ¿qué pasará con esta coordinación entre Guardia Nacional, mientras suceda lo que suceda, con su incorporación o no de manera formada a la Sedena, y los estados? Porque se habla nada más de presencia, pero no de un actuar efectivo en detenciones, en puestas a disposición de este cuerpo de seguridad y su posible coordinación con policías estatales y municipales que sí se encargan de poner a disposición, al menos las cifras, así lo dicen, de más personas. Así es. El gran problema del país en los temas de seguridad es, como tú bien dices, Adán, el tema de la coordinación. Tenemos una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública que si bien obliga a los entes federales, estatales, municipales a su coordinación, no tenemos un esquema de incentivos y sanciones claro que funcione y que nos permita tener una buena coordinación más allá de la empatía que pueda haber entre los distintos tomadores de decisiones en alguna entidad federativa. La coordinación, desafortunadamente, no se da en automático y muchas veces descansa en la buena voluntad o en la empatía que existan entre los gobernantes de los distintos órdenes de gobierno, a su vez con las autoridades militares. Como tú bien has dicho, Adán, sin duda los militares siempre van a responder a sus mandos superiores. Eso es normal y es natural porque es parte esencial de su formación castrense y es el problema que enfrentamos porque pareciera que la Guardia Nacional solamente va a rendirle cuentas a la Secretaría de la Defensa Nacional y dejando en estado de vulnerabilidad a las autoridades civiles al no tener de una elementos de seguridad pública civiles que jerárquicamente y operativamente los obedezcan plenamente. En esta situación de percepción y de confianza de la ciudadanía tras estos hechos y se sigue presentando, ¿la percepción sigue, digamos, aumentando esta percepción de inseguridad de la ciudadanía y este sentimiento de, tal vez, de indefensión podría aumentar? Sin duda, Adán, las estadísticas de Inegi nos demuestran que hay una tendencia creciente nacional de percepción de inseguridad a nivel nacional. Sin duda, si tú resides en Zacatecas o en Guanajuato, la percepción de inseguridad llega a ser prácticamente total. Si vives en Campeche o en Yucatán, sin duda los números se reducen de manera significativa. Y aquí es donde es muy importante identificar qué es lo que realmente nos va a convenir como país. Normalmente el ejército, en las estadísticas del Inegi, sigue apareciendo como la institución de seguridad con mayor respaldo social. Sin embargo, cuando se pregunta de manera más clara si quieres que el ejército sea el encargado de la seguridad pública cotidiana en tu comunidad, los números empiezan a ser distintos. La sociedad, en términos generales, quiere seguridad. La sociedad apoya que el ejército participe en tareas de seguridad, pero a su vez la sociedad no quiere mayoritariamente que sea el ejército el único responsable de las tareas de seguridad y que tenga este rol predominante y pareciera hegemónico, en detrimento de las policías estatales y de las policías municipales, que con las restricciones presupuestales y la eliminación de subsidios federales, durante los últimos años han enfrentado un gran problema en su sostenibilidad. Pues maestro Clemente Romero, el medio abogado y consultorio en materia de seguridad, muchas gracias, como siempre, por estos minutos con Meganoticias MX. Adán, un gusto, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego.